Hola y bienvenidos. Hoy nos gustaría mostrarte cómo las máquinas se mantienen seguras durante su ciclo de vida. Me acompaña nuestro experto Christian Schmidinger, que es Product Manager para proyectos de soluciones de seguridad. Yo soy Jorpa Kaiser, gerente de Marketing para Seguridad. Christian, ¿cuál es el ciclo de vida de una máquina? El ciclo de vida más habitual se muestra en esta imagen. Comienza con los procesos en fabricantes e integradores. En este punto, la seguridad de la máquina debe asegurarse ya durante su fase de desarrollo y diseño. Luego, también, durante su instalación y puesta en marcha. Al finalizar la puesta en marcha, la máquina se entrega a la empresa operadora que será desde ese momento la responsable de la seguridad en la misma. Esto deberá cumplirse durante todas las fases de operación, mantenimiento e incluso durante cualquier desmontaje. Comencemos con el desarrollo y diseño. Aquí el conocimiento de las normas aplicables es crucial para conseguir un procedimiento eficiente y que ahorre tiempo. ¿Cómo haces un seguimiento de las normas que son relevantes para ti? ¿Cómo sabes si las versiones están actualizadas en cada momento y si los cambios pueden afectar al diseño de tu máquina? Christian, ¿puedes darnos algunos ejemplos de estas prácticas? Por supuesto. Un ejemplo actual son los cambios en la norma EN 415-4 que describe la seguridad de las máquinas de embalaje. Por primera vez se incluyen especificaciones sobre el PL necesario para las funciones de seguridad que deben tenerse en cuenta en el diseño de la máquina. Nuestros expertos siempre conocen el estado actual de las normas. Esto nos permite brindar a nuestros clientes servicios personalizados que eviten posibles pérdidas de tiempo. ¿Te gustaría saber qué ha cambiado en la EN 415-11? A continuación vendría la instalación y puesta en marcha. ¿Cómo puedo saber si realmente he comprado una máquina segura? Lo primero es la validación, es decir, la prueba del concepto de seguridad en la práctica. Y la segunda es una inspección inicial. Este trabajo debe ser realizado por personal cualificado llamado personas competentes. Idealmente, estas personas deberían ser neutrales. Con nuestros servicios de validación e inspección, LEUCE ofrece una evaluación independiente de este tipo. Pasemos a la fase de operación. ¿Cómo puedes garantizar la seguridad de tus máquinas incluso después de muchos años de uso? Cristian, ¿cuál es tu consejo en esto? Sin ayuda experta, esto puede resultar difícil. Para un procedimiento legalmente asegurado, las pruebas deben ser realizadas también por una persona competente y debidamente capacitada que debe trabajar lo más independientemente posible. Aquí también podemos ayudarte con nuestras verificaciones de seguridad. Comprobamos el estado de las seguridades de tus máquinas con nuestras inspecciones regulares o de acuerdo con el estado actual de la tecnología. En este punto se verifica el montaje y funcionamiento de los dispositivos de seguridad y su integración con la máquina. También realizamos mediciones del tiempo de parada, es decir, el tiempo desde la activación de una orden de parada hasta la detención del movimiento peligroso. Esto nos permite evaluar la distancia de seguridad del dispositivo de protección y también el desgaste actual de los mecanismos de frenado. Como puedes ver, estas medidas permiten identificar posibles puntos débiles en una etapa temprana. Esto significa para ti una reducción en la responsabilidad personal y corporativa y ofreces a tus empleados el entorno de trabajo más seguro posible. También se evitan costos por posibles accidentes laborales de manera preventiva. Las modificaciones en las máquinas son un caso especial. Las razones pueden ser, por ejemplo, un aumento en el grado de automatización, una modernización en el concepto de seguridad. Muchas empresas operadoras se enfrentan al desafío aquí. Necesitan encontrar soluciones que cumplan con la normativa y sean tecnológicamente actuales. Pero no todas las empresas disponen de personas capacitadas para esto. ¿Cómo podemos ayudarle aquí? Contamos con especialistas para realizar este trabajo que conocen el estado actual de la tecnología. Ofrecen apoyo para simplificar tareas complejas que le ayuden a limitar esfuerzos en todos estos pasos. También ofrecemos soluciones completas de seguridad para conceptos de seguridad más desafiantes. Esto facilita la implementación especialmente para ti y puede aumentar tu productividad a través de procesos automáticos. Aquí puedes ver algunos ejemplos de soluciones de seguridad. Cristian, gracias por esta información interesante sobre la seguridad de las máquinas. Nos complacería acompañarte con nuestros servicios y soluciones en tu camino hacia una máquina permanentemente segura, ya sea como fabricante, integrador o empresa operadora. A continuación con nuestros servicios y soluciones en tu camino hacia una máquina permanente segura, como fabricante, integrador o empresa operadora.